Bienvenidos mis bellas nuevamente a nuestro canal de Peruana Casado con Británico. A todas les mando un beso grande. Muchas gracias por siempre vernos, por siempre estar pendiente de nosotros. Y bueno, el día de hoy queremos mostrarles un poquito de la ciudad de Cusco, cómo son sus calles, esas montañas tan bonitas que tiene. También queremos visitar Tipo con Ashley y Leilita, estamos bajando los tres. Para visitar está más o menos a una hora y media de la ciudad de Cusco en combi, estamos bajando en combi, entonces quiero que vean el camino de cómo es tan bonito. Entonces mis bellas, acompáñennos y vamos a ver un poquito de paisaje. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! 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 Pero para nosotros o para mí en especial es un plato que me agrada bastante Un beso grande para todos ustedes Les deseo un hermoso día Y aquí está Leilita comiendo, cerrando su broche de oro Con los cueritos del chancho Bueno mis bellas, cuídense mucho Muchas gracias por vernos, por suscribirse, por ponerle un dedito arriba Y bye bye Gracias por vernos